este es si lo voy a decirte en el zoológico en el zoológico vamos a pegar los cereales nada mas vamos a comer espero la noche la proxima tiene que ser para dos dias hospedarnos la chocha ah pero yo voy a ver si le van a cobrar la chocha la chocha ahí va el zoológico si? ah el zoológico el que esta dentro nosotros aqui no cobramos un solo peso y si les toca firmar algún documento por la llegada de la ruta de siloé o alguna cosa nada de eso esto es gratis muchas gracias yo le cuento que la chocha del chucho el recorrido es muy bueno y para ser gratuitos muchas gracias ya voy a casi 20 años haciendolo lo que pasa es que eso se llama vocacion elena yo creo que le ha hecho larguisimos y usted es el unico guia huayman no interesa el hay otros pero los otros cobran y no se meten por todos los lados osea si ustedes hubieran caminado conmigo por todos los lados nos íbamos hasta la esquina de alla nos tiramos 5 horas no 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 osea nosotros podemos muchos estamos en poderlo hacer hay muchos que no lo pueden hacer oye tambien hay también hay líderes sociales que son estan acostumbrados a eso a poner problemas por todo que le den todo uno entiende eso yo hago trabajo social y hay unos que se quejan por los otros cuando los otros no se estan quejando sino que estan escaminando jajaja no se puede una pregunta yo estaba en el ejército vea ya es donde nos llegamos nosotros ya claro que yo ahorita yo llego y pido disculpas porque claro mi ritmo es rápido ¿no? y claro uno a veces no entiende que hay unos personas que tienen eh eh alguna alguna si alguna un problema usted que es uno que mantiene enfermo la rodilla pero bueno ah no baila y bebe bueno si ah no si en la fiesta de mediacano bailando se chencha si bailando cha cha ah el primero que dijo que no caminaba si que se rodillo que se rodillo es como medio es como medio vago donde donde miralo allá ay si ve ah pacientes de motos si señor se pararon en un problema no ay que pesa bueno ya estamos terminando nuestro paseito por si lo ve muy buenos todos fue un placer haber caminado con ustedes y con todos esos aparatos me gustó muchas gracias muy bien explicado muy bien explicado excelente lástima que no tuvimos mucho tiempo porque perdimos una hora yo estaba desde las 11 esperándolos allí no es que se atras no siempre estos la entrada me pareció muy larga y ahorita si quieres pues entramos al circo un momentico yo al circo allá ay las hermanas gasta ay miralo el bichito ve ve lo gasta los los caballos poni ve miralo ve también yo miraba ahí yo miraba ahí estación esa es la estación cañaveralejo del cable mami miralo pues mami miralo pues también ah mirá ellos vienen atrás pues nosotras tranquilos que nosotros nos salimos y vamos va llenando rápido ay a ver no no sé si lo voy a decir y te ve pero nosotros estamos terminando pues el recorrido la ruta turística si lo voy a decir y te ve con los de la corporación de la laguna de sonso la mayoría líderes sociales ambientalistas que viven en buga si lo voy a decir y te ve bien bien excelente mano bueno ustedes ustedes gracias por venir gracias Elena que tenia miedo que tenia miedo tu ella si pero ya se le pasó el miedo verdad no 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 una propiedad aquí por el ganzo mi hija no esta mundo �itada ahí vea 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 una gasta y no y no falta no falta alguien mas falta un carro alraten en la ERC no 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 permitimos eso porque entonces la ruta pierde sentido claro sí es el sentido de la historia eso es lo que por facilidad Bueno, sigamos pues ¿Cuántos van ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos caminamos? ¿Cuántos? ¿Cuántos caminamos? ¿Cuántos van ustedes? ¿Como 30? ¿Ok? ¿Cuántos caminamos? ¿Para el fondo? Estos murales que ustedes están viendo alrededor Hace parte de un proyecto que plantea la ciudad como un museo No recibo plata Guarde la platica, nosotros no recibimos plata No era el fuerte de la salida de hoy Pero es otra apuesta de cómo No solamente un lugar o específico Sino toda la ciudad se interconecta a través de esto Para ser como una ciudad, un museo Entonces solamente era para que pudieran admirarlo también Porque son muy hermosos Oscuro, ¿cierto? Oscuro Ahí pueden salir Que les va muy bien, oiga Gracias a ustedes, muy amables No, nosotros no recibimos un solo peso Ni de corazón nada, no recibimos Gracias, muy amables Bueno, bueno, pues hasta luego, que estés bien Chao, chao, que les va bien Gracias por venir a Siloé Chao, 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 chao Chao, que les va bien Bueno, que les va bien Chao, chao Hablamos, hablamos Bueno, chao, chao, chao Chao, hermano Chao, le dan el número vivo Este no lo recuerdo Porque lo cambiamos, lo cambiamos Esos días Bueno, bueno, chao, chao Lo vivo, hasta luego Que estés muy bien Hasta luego Chao Chao Chao